No vuelvo a jugarlo sin la expansión, me voló la cabeza. El mercado volátil que se generó con cuatro personas estaba súper impresionante, ¿eh? Había que ajustar el ingreso y dijimos, pues, ¿cuál ingreso, güey? No existe tal cosa aquí, güey, entonces... Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupit Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del amante de los juegos que te maltratan, Mario, y el amante de los juegos dinámicos, Omar. ¿Cómo están, chicos? Dinamismo, dinamismo. No, no puedo superar ese término que usaste, ¿sabes? ¿Cuál término? Mario está muteado, por lo que... No, 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 estoy escuchando. ¿Qué término? El término que te dijeron que no querían tus juegos aburridos, que querían juegos que fueran dinámicos y toda la cosa. Sí, puro dinamismo. Oye, ¿y juegos que maltratan, Josh? O sea, tal vez me veo, güey. Pues así de sadomasoquista sales de repente ahí diciéndote que si el juego no te hace llorar, no sirve, que lo regresen. No, no, hay un disfrute en esos, pero también hay en otros, o sea, no pasa nada. Pero sí, los juegos maltratan, es un hecho, ¿no? Maltratan la cartera, maltratan el tiempo, maltratan los espacios de casa, se ocupa de todo, entonces... Pues sí. Y entonces, Josh, ¿cómo andas tú? Bien, también, pues ya emocionadito, porque para el espacio-tiempo en el que se va a desarrollar este episodio en sus oídos, pues ya la rage pasó hace mucho. Pero para nosotros ya salimos mañana y pues estoy ya mentalizado a cuatro horas y media de camión. Ya, sí, primero Dios nos veremos por ahí, este, para hacer la convivencia. Seguramente tendremos material y probablemente ya incluso lo hayan escuchado. Así es, cuando estemos ahorita hablándoles, pero pues lo más importante es que si hay emoción, esperemos que sea un buen evento y poder saludar a los buenos amigos, ¿no? Y espero que se hayan enterado de los juegos que van a esperar para el próximo año, que van a comprar para las navidades, si es que todavía están a tiempo. Y pues nada, en efecto sí ya se viene el cierre de año, entonces hoy vamos por ahí, ¿no es así, Josh? Sí, este es el último episodio de esta temporada, al menos hasta lo que me ha dicho producción. Si después aparece otro episodio ya no es mi culpa, me deslindo de toda responsabilidad. Pero sí, ya hoy cerramos el changarrito para que se llene un poquito de polvo y tengamos que sacudir cuando regresemos el siguiente año. Así es, y con todo el gusto y con todo el empuje, nos merecemos de repente también descansar la garganta, descansar las buenas o malas vibras que por ahí, pues a manera de terapia ocupamos este espacio para llenarles los oídos de cosas que pueden o no ser útiles, pero pues agradecemos que siempre estén por acá con nosotros. Y esa sería la intención. Y sí, efectivamente, si sale por ahí algún material adicional o algún spin-off o como se estilan ahora de repente algunos episodios ahí fuera de temporada, pues que pase lo que tenga que pasar, pero siempre un gusto por acá andar, ¿no? Así es que, pues démosle ese enfoque. ¿Cuál va a ser hoy el rollo, señores? Hoy es el episodio nostálgico, el episodio donde hablamos de todo lo que jugamos que fue memorable en el año, ya sea porque son jueguitos nuevos que conocimos y que queremos antojarle a todo mundo, o jueguitos que dijimos, no manches, esta experiencia no la había tenido con este juego, puede ser buena, puede ser mala, todo lo que ustedes quieran compartir que les tocó vivir este año, es para eso este episodio. Me parece buenísimo, me parece buenísimo. Creo que, si no me equivoco, Mar, en este año jugamos tal vez un poquito menos, ¿no? Que el par de años anteriores. Pero jugamos diferente, jugamos, salimos a jugar, fuimos a tiendas, conocimos gente, la familia ya se integró, es decir, ya tenemos por ahí un par de grupos familiares que en diferentes etapas o ocasiones por ahí se están incorporando a echar las partidas eventualmente. Entonces, el enfoque cambió y eso nos tiene muy contentos, ¿no? Yo creo que como experiencia eso es lo que les podría platicar en esta ocasión de este año particular, 2023. ¿Tú cómo ves, Omar? Sí, pues definitivamente todavía un cachito de 2022 se vivió encerrado por la pandemia. Ahora sí ya el 2023 full actividad en cosas escolares, de trabajo, de vida social. Entonces sí, descubrimos o ya somos partícipes de estar jugando afuera, de integrar más gente. Yo ya les he comentado en estos últimos episodios que tengo unos amigos que se están integrando. familia, ahora ya me ha tocado oír casi casi que hacer como demos de juegos para personas que nada tienen que ver con el tema de los juegos, pero porque lo estamos acercando un poquito hacia ellos, ¿no? Entonces sí, definitivamente fue muy diferente. No jugamos tanto aquí en la casa. Se tiene que aspirar muy seguido ahora a esta mesa, a diferencia de antes que pues diario se ocupaba casi. Entonces sí, definitivamente eso sí cambió un poquito, pero pues el hobby aquí sigue bien presente, ¿no? Seguimos trabajando, pues ya están las semanas con Josh, aquí bien presentes con el podcast. Entonces el mundo de los juegos está con nosotros, sí, todavía jugando un poquito menos, pero eso va a cambiar, espero. Y así las cosas. ¿Tú, George, cómo estás? Tienen el periodo vacacional para ponerse al corriente y establecer bien esos números. Sí, 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 sí. Este, no, este año también jugué muchísimo menos que otros años, pero no sé, también tengo esa parte de que siento que esta vez jugué con más personas, disfruté más el hobby, pude platicar con muchos amigos y todo. Entonces sí, como que este fue el año donde quizá no jugué todo lo que hubiera querido, pero disfruté las partidas bastante por las personas con las que tuve la oportunidad de convivir. Sí, creo que todo fue por ahí. Este, hubo un fenómeno interesante y lo he dicho aquí. En el momento cuando Mari y yo empezamos a probar o a redescubrir los juegos que habíamos disfrutado en pareja, pues ahora a un conteo distinto, ¿no? Entonces, afortunadamente así es como se dio la mayor parte de las veces. Y a la par de eso, pues conociendo por ahí jueguitos nuevos que nos iban presentando. Entonces, pues hablemos de eso, Josh, que juegos descubriste, no porque hayan salido en este año, digo. Sí, no, digo, el enfoque igual y no puede ser el de los estrenos o cosas que se hayan lanzado, sino más bien que te haya tocado jugar y que te hayan dejado bien, bien contento por las partidas, Josh. ¿Tienes alguno? Sí, lo jugué recientemente y de hecho para cuando estén escuchando este episodio, ya habrá estado publicado el top 2023 ahí en mi canal, tanto la primera parte como la segunda, que siempre lo divido entre juegos que salieron en el año y juegos que descubrí este año, que no necesariamente sean del 2023. Pero uno que no menciono y que la verdad sí me debatí mucho y me dolió dejarlo fuerita porque la verdad lo disfruté, fue que finalmente pude probar el Dwellings of Elder Veil. Dwellings of Elder Veil. Ese jueguillo de colocación de trabajadores con área de control y con ataques y demás. La verdad suena a algo que no me hubiera gustado, pero está muy muy chido el juego. La verdad espero a ver si de repente se da la oportunidad ahí en la Rage que aparezca. Porque sí, yo lo quería probar, un amigo lo tenía y me dijo no, pues lo jugamos. Y ya lo pude probar y la verdad sí acabé encantado con el juego. Es una cajota, la verdad no necesita ser la cajota que es. En especial si no le vas a meter todas las expansiones y las minis y todo ese show. Pero el jueguito está muy padre porque no nada más es la colocación de trabajadores en el mapa. También está ese control de área ronda a ronda. Peleas con algunos oponentes ahí que te permiten estar ganando cierta cantidad de puntos de victoria. Y de todas formas si te matan a tus unidades las revives y ganas un poquito de premio de consolación. Y lo interesante es que también vas consiguiendo cartas y en el momento en que regresas a tus trabajadores. Todos los que tengas en la zona que no se hayan muerto los puedes ir asignando a esas cartas. Y es como un, ah ok, mi turno de regresar a los trabajadores que en otros juegos es bien aburrido. De nada más los regreso ya. Aquí se transforma en cómo activo el motorcito que he ido creando con las cartas. Entonces esa partecita y el hecho de que todas las facciones son asimétricas y tienes dos unidades que se comportan de manera diferente a las demás. La verdad sí me gustó muchísimo todo lo que ese jueguito ofrece. Lástima del precio, siento que está un poquito sobreproducido. Pero también pues parte de las desventuras del Kickstarter, ¿no? Sin hablar, es un juego, ahorita le estaba echando un lente, yo no lo había visto a detalle. No es sencillo, por lo que estoy viendo, ya tiene un poquito de complejidad. Y entonces fue un Kickstarter, está muy padre, si tiene una chance de verlo. Está lleno de colorido, pero es un arte padre. Y me gusta mucho, ya me conocen, el tema de los insertos y toda la parte ergonómica que trae, ¿no? Para el guardado. Sí, la verdad es que es súper cómodo, solamente saca las bandejitas y ya estuvo. Pero fíjate que a veces creo que ni siquiera se necesita. O sea, todos los componentes de los jugadores pudieron haber cabido en una caja la mitad de lo que es esa bandeja. Y el espacio se hubiera reducido bastante. Sí, sí es mucho, sí es lujito, pero, híjole, ya cuando el espacio te empieza a pesar, si ves ese tipo de juegos y dices, ah. Sí, lo que estoy viendo es que la charola es grande porque el tablero va encima, ¿verdad? El tablero de jugador. Ajá, el tablerito de jugador lo embonas y sirve como tapa. Ah, sí, está chido eso. Y cada tablero de jugador tiene dos lados, que cada uno es una facción diferente. Órale, pues se ve bello ahí, le vamos a estar echando un lente. ¿Lo has visto por ahí en tiendas, no? Sí, sí, sí. Este, por ahí, de hecho, hasta en Amazon ha aparecido. Ahorita está, creo que, no me acuerdo si la segunda o tercera impresión. El chiste es de que ya solamente sacan versión retail y si quieres los componentes de lujo y las minis y demás, las tienes que comprar aparte. O sea, ya no hay ediciones que traigan todo incluido. Esa parte como que empieza a gustarme, o sea, la verdad es que habemos, creo yo que habemos muchos, que a veces las minis como que asustan o como que tratas de, hijo, de interpretarlo diferente, ¿no? Es un buen juego porque tiene minis. No quiero decir que los juegos con minis no sean buenos, ¿no? A mi gusta y a preferencia de lo que hacemos aquí. Este, entonces el hecho de que sea una opción siempre se me hace muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de que no siempre se tiene la lana para embellecerlos pues con toda esa carga de plástico, ¿no? Sí, pero te digo, lo que no me gusta es que la caja que te venden ya trae los espacios para las minis, para las expansiones y si no estás pensando en conseguirlo, sí es un montón de aire que pues ahí se desaprovecha, ¿no? Sí, mal ahí, pero pues sí, digo, tienes la opción. Y es que hay de todo, digo, haciendo un paréntesis, pues nos encontramos y una de las cosas que descubrimos y que llegó a casa, por ejemplo, fueron, una de ellas fue la caja de Wingspan, la Nesting Box. Pues sí. Y entonces está muy padre, es decir, pues es nada, o sea, es una caja llena de aire, pero pues trae por ahí su torre adicional, eso me gustó, pues sí, ya está medio maltratadona la que tienes del juego. Trae por ahí otros estuchitos, esos termoformados para cartas, etc. Y trae los espacios para que vayas guardando todo. Entonces, si tienes toda la colección, si le metiste las expansiones y demás, pues te resuelve todo el problema de espacio en un solo lugar y está muy chido, ¿no? Pero siempre le vas encontrando ahí ciertas, pues como que, híjole, pero. Y una de ellas es que, pues si queremos jugar a dos, si queremos jugar solamente esta última expansión que fue la de Asia, por ejemplo. Sí fue Asia, ¿no? Sí, sí, sí. Dices, ah, pues tengo que sacar toda la cajota porque sucede que ya quedó allá adentro. Entonces, vaya, nunca está uno contento, ¿no? Siempre por ahí surge algún detalle. Pero bueno, el comentario iba hacia allá. Las opciones cada vez son mucho más completas. Y de a poco se han ido dando cuenta de que el tener ciertos matices de opción es mucho mejor para todos, ¿no? Tanto para el que comercializa como para el que compra. Ah, si quieres, pues te quedas nada más con tu caja base y feliz, un buen juego y se acabó, ¿no? Sí, pues mire, un gran resumen de este año fue eso, ¿no? Llegó la Big Box de Wingspan, llegó la Big Box de, ay, se me fue el nombre, el de los magos. Tricerion. Tricerion. Y creo que también, pues fue el año en donde la gente se deshizo de sus castles of Burgundy antiguos, de sus Great Western Trail, que ya tampoco, ya están. Está a punto de pasar lo mismo con Tutihuacán, ¿no? No sé, es que, híjole, yo la verdad como ya tengo Tutihuacán con todo, yo lo único que hice es que me aproveché y vendían el Beauty Pack y un amigo me dijo, ¿lo quieres? Y dije, está bien, méteme, entonces pues ya nada más le voy a sustituir los Mipos, los recursos y los Davos, pero el tablero y todo lo sigue. Sí, mira, es que siempre pasa que ya le metiste una lana, ¿no? Y pues está bien el juego y te gusta y lo que sea, híjole, pero haces la suma y dices en la madre, o sea, otro, otro, pues tanto igual de lana, por muy padre que esté, no sé si prefiera yo voltear a ver otras opciones, otros juegos, ¿no? Aquí nos ha pasado. Y casi siempre la decisión es esa. Sí, en especial, pues no sé cuánta gente pueda estar, este, comprando dos veces o tres veces el mismo juego, ¿no? Sí, yo he visto por ahí ya la venta, este, Tutihuacán, ¿eh? Es decir, en mercados de usados de segunda mano. Bueno, entonces me da la impresión de que es la gente que precisamente se está haciendo de sus, de sus nuevas copias que van a llegar, muy bellas, es un juego muy padre. Este, este, y creo que aquí, pues parte de lo que hicimos fue darle ya con expansión, me da amar, precisamente este año le dimos ya con la, ¿qué es? Obsidiana o cacao o algo así. Obsidiana, obsidiana y con las tablillas que dan asimetrías, ¿no? En los jugadores. Que dan asimetrías. Hay, hay unos que yo digo que están bien rotos ahí, pero, pero bueno. Pero por roto contra roto ahí se balancea, este, Josh, entonces ya, este. Sí, pero no me acuerdo cuál usaron en una partida que tuve y sí dije, ¿what? Creo que fue Quetzalcual, o no sé, a lo mejor estoy inventando. Ah, pues tenía que ser, oye. Pero sí, sí se sintió muy, 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 muy OP. Sí. Estamos en época de regocijo, Josh. No me toques ese bar, porque voy a empezar a sacar cosas, güey. Ya, 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 ya tuvieron dos episodios rasposos hace muy poquito, donde nos costó ahí hacer nuestra categorización de juegos, como a todo el mundo ya nos dimos cuenta. Muy buenos. Entonces, este, ya, y luego los escuchan. Sí, pero tienes razón. Y ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, Omar, digo, para colgarme de lo que dice Joshua ahorita en cuanto a que algunas, sobre todo en los asimétricos, puede votar ahí de que te parezca que algunos están súper dotados o que están sobrados, pues fíjate que al final del camino todo va por ahí, o sea, todas las expansiones son para ponerle cosas casi siempre adicionales. Entonces corres ese riesgo, ni hablar. Por muy testeado, por muy asegurado que tenga un diseñador o un editorial el hecho de que ya llega y se implanta una expansión en tu juego, no sabes hasta qué grado por la situación particular que se presente en alguna partida, pues puede estar volado, ¿no? Yo creo que es imposible asegurar todo. ¿Tú cómo ves? Sí, aparte podríamos entrar en una discusión de qué realmente está roto, si el juego o el jugador, pero... O los dos, ¿no? Peor. Sí, o sea, lo peor es cuando sucede que son los dos, ¿no? O sea, que el juego extrae su desbalance y el jugador encima le echa lo suyo, pues no, está mucho igual. Pero oigan, retomando el tema, hablando de nuevas experiencias o redescubrir juegos, ¿ustedes hay algún jueguito de los que amaban a dos que ahora le descubrieron nuevas piernas o algo así, ahora que los pudieron jugar de más? Uno de ellos, así el rápido de bote pronto te digo que fue The Galerist. The Galerist no lo habíamos probado a varios y se jugó a cuatro y fue un voladero de cabeza al doble de lo que nos había dado a dos, entonces, padrísimo. No, es que de cuatro a cada rato tu trabajador está siendo pateado de todos lados. Sí, es que ahí hay unos efectos precisamente por eso, ¿no? Los espacios son muy reducidos, entonces, pues las oportunidades, híjole, el tablero cambia a cada momento. Mucho, mucho, mucho. Muchísimo, entonces, se vuelve muy táctico, pero como tiene muchas opciones de hacer cosas, a mí me encantó, a mí me gustó muchísimo. ¿Tú cómo lo viste, Omar? Sí, 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 pues de los las cerdas, vaya, creo que es el que más podría creer yo que puede explotar a más jugadores, porque, por ejemplo, en Mars es muy colaborativo siempre, ¿no? De dos o de más. Lisboa siempre se me ha hecho muy personal y muy bastante a ver qué es lo mejor que puedes hacer, pero definitivamente este sí tiene, o sea, cambió muchísimo en la parte del mercado internacional. De repente ahora se abren más filas y se llena y la subasta es una locura. Ya dijo Josh lo de los pateados y sí, te dan más acciones. También los precios de los artistas, pues los crece quien, de repente, alguien que ni te esperabas y de repente se comparten obras con otros jugadores. Entonces, sí, el mercado volátil que se generó hoy con cuatro personas está súper impresionante, ¿eh? Sí, lo disfruté mucho. Los destruí. Los destruí. Pero muy bueno. Sí, es que en ese juego ya cuando son de cuatro te tienes que estar ahí bien pendiente de qué está haciendo cada quien, a qué artista está financiando para aprovecharte de, ah, este quiere aprovechar a este artista, lo compro barato y él mismo me lo va a ir subiendo y ya lo tienes ahí en tu galería un ratito, después lo rematas y pues bueno. Y de repente alguien ya te ganó ese mismo artista que ya le habías echado el ojo. Entonces, ese ganar, ganar de repente está del otro lado de la mesa y tú, híjole, tratando de hacer sinergia en algo. O sea, hay mucha posibilidad ahí de ser un poquito empático con otro jugador para colgarte de lo que está haciendo, pero muy rápido tienes que saber salirte porque, pues, este, tanto en posiciones como en estrategia, insisto, tienes, y estoy de acuerdo contigo, tienes que estar bien atento porque si no, ¿qué te cuento? Nos pasa lo que nos pasó con Omar. No, pues, otra sorpresita de este año yo creo que fue Patria Libre para mí. La verdad es que ya había probado antes versiones previas, le di una retroalimentación ahí a Saúl, la aplicó, me gustó cómo mejoró y resolvió el problema que yo le dije. Y después, pues, lamentablemente la primera campaña no le fue tan bien, pero la segunda ya se logró financiar y todo. Y, pues, la verdad es que es de esos jueguitos que yo voy a seguir abogando por él porque mecánicamente me gusta mucho. Yo sé que a muchas personas la parte temática, pues, no va a ser de su agrado o hasta cómo se ve el juego. Pero créeme que la parte de cómo manejar tus órdenes, cómo sacrificar una orden para usar una carta por su habilidad, cómo el combate es súper rápido. No sé, toda la toma de decisiones es muy interesante en ese juego. Me gustó mucho y creo que es uno de los juegos mexicanos mejores diseñados. Entonces, espero que ustedes en la Rola Game lo puedan probar y ya me digan ahí. Esperemos que ya lo hayamos probado más bien. Sí, sí, sí. Para estas alturas, espero que ya lo hayan probado y que ya inclusive hayan comentado qué les pareció, no sé, en el episodio recap de la Rage. Esto es lo que uno se saca por andar viviendo en el futuro y al presente al mismo tiempo. Sí, llevamos un resumen muy concreto. Creo que son seis juegos por mucho, ¿verdad, Omar? Que vamos con toda la intención de probarlos, de conocerlos más a fondo y a lo mejor hasta de comprarlos ahí por oportunidades. Sí, es correcto. Por ahí. Y de esos seis, pues, creo que no llevamos tanta lana. Entonces, a lo mejor nada más si pudieran caer dos o tres, volveríamos felices. Entonces, uno de ellos es Patria Libre. Así es. Es correcto. Y creo que eso lleva un punto bastante que yo sí quería que sacaran, que son los mexicanos. Vaya, en años anteriores nosotros no estábamos tan metidos en esto. Y creo que el descubrimiento, al menos Mario y mío, hacia lo que se está haciendo aquí en México, lo que existe, es muy impresionante, ¿no? Ya hablabas tú de Saúl. También, pues, hay que darle su crédito, ¿no? A los Draco y Detestable, que también tienen ahí sus cositas. Está Rubén. Está... De esos juegos del Draco, que son como la serie de los animales que tienen. ¿Ya pudieron probar alguno de ustedes? Porque hoy, este año fue cuando estuvimos en el Draco Mixer, ¿no? Antes de la Mega XP. Sí, también, este año. Ahí tú no pudiste probar, tú no pudiste probar Kiwi Chaudan, ¿verdad? Tú sí, Mario. Y recuerdo que saliste encantado con el abstracto, pero algo tenías que decir de las minis. Sí, y ya me conocen, o sea, la que me hacen cosquillas, dicen por ahí, ¿no? Entonces, eso es un juegazo, o sea, me la pasé muy bien, porque es muy simple, se explica muy rápido, de volada entiendes qué es lo que estás haciendo. Pero ya de ahí a empezar a hacer cosas realmente productivas que detonen ahí algo, tanto en tu tablero como en la posición del tablero aleatorio central, está bien chido, o sea, me la pasé muy padre. Pero sí, conceptualmente, pues ya sabes que traigo un cortocircuito ahí con... No solo con el plástico, sino con la temática también que se me hizo un poquito infantil, así tal cual lo voy a decir. Pero es un buen juego. Pero tú estás muerto por dentro, Mario, también. ¿Perdón? Tú estás muerto por dentro. Disfruta ahí la fantasía, los dragones, los kiwis. Sí, estoy aprendiendo y eso se me gusta. Chicken Army. Estoy en transición. O sea, consideremos que estoy en transición. Y sí, o sea, realmente fue un juego que me gustó. Me gustó también este de las vacas que son abducidas. No recuerdo el nombre, díganme. Cosmic Cow. Cosmic Cow, que no sé si ya va a estar disponible. Creo que Pepe nos dijo que no iba a estar disponible ahí en la Rage. Pero sí, ya fue todo un éxito el Kickstarter de ese tres jueguitos. Ahí que salieron Cosmic Cow, Patscuaro, la reedición y también el juego de Miguel Suárez, el de Neuroriders, se me estaba olvidando el nombre. Así es, es el triple play que estuvo en Kickstarter, ¿no? Neuroriders, Cosmic Cow y Patscuaro, ¿no? Entonces, ese fíjate que lo baqueé. Y a ver si a estas alturas yo creo que ya debí haber platicado con los muchachos. Una de las cosas que no pude hacer ahí en la campaña fue elegir el pick aquí en México. Entonces, pague el envío, seguramente me va a llegar, no pasa nada. Pero sí, sería muy triste que sí los tuvieran disponibles y pues no comprarlos porque pues ya estoy en la campaña. Pues sí, entonces a ver qué pasa. Pero son buenos juegos, son muy buenos. Sí, 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 yo estaba pensando en que justo esos, el impulso que recibió, ¿no? La industria, o sea, de repente nosotros lo empezamos a ver, nos hicieron parte de él también. Entonces sí, lo disfrutamos bastante. Está el Chicken Army también. Yo creo que la bomba, sí, la bomba Dodos Riding Dinos también, pues supongo yo que muy buena para el mercado mexicano. Y pues eso, ojo, está muy bien, ¿no? O sea, creo que, y esperemos que vaya hacia arriba el siguiente año. Pero se ve que hay cosas buenas. O sea, nosotros conocimos Dynamite, por ejemplo, ahora en la Mega. Como que veo muchos jueguitos de repente que no, o más bien antes por desconocimiento, ni siquiera saber dónde buscarlos. Y de repente, órale, sí existen, sí hay y son buenos. Entonces, vamos para arriba. Sí, y no sé ustedes, a ver, ¿qué juego fue el que más les voló la cabeza? Échenlo. Hablando ya en general. Hablando en general, en general, que hayas dicho, este año es el año de tal juego. Híjole, no podría ser así tan dramático y definitivo. Yo sí pienso en ti en este año, pienso en Hegemony. Ajá, sí, por supuesto. Pero tendría que estar entre varios. Este, mira, por ejemplo, y puede sonar hasta, hasta raro, pero, pero, juegos como, este que jugamos el económico que tiene muchísimos años, este, Omar. Ah, Acquire. Ya escuché que se paró Mario al estanche. Ah, ya, ya, ya. Me tuve, me tuve, me tuve, me tuve que mover a ver. Es del sesenta y tantos, creo, ¿no? Sí, es muy viejo. Este, no, no, está chingoncísimo, o sea, me encantó, redescubrimos, este, varios por ahí de los clásicos. Eh, Sandro nos presentó el Tigris and Euphrates. Es un, un señor juego, o sea, es de los, de los estratégicos abstractos, impresionantemente chingón. Este, este, conocimos Troa. Conocimos Troa. Eh, uno que me encantó muchísimo fue el de Power Plants, hablando así de abstractos estratégicos, de, y tiene hexagonitos, es, 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 me voló la cabeza el, el Power Plants. Eh, y así pudieran ser varios, llegaron también varias, eh, algunas campañas que habíamos entrado de Kickstarter, sobre el inicio de año, si no me equivoco, fue, probamos Oros, ¿no? Sobre el inicio de año, este, Omar. Sí, 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 sí. Este, también me pareció un juego increíble. Eh, y bueno, ahí me voy a ir acordando, pues, yo creo que ya te dije varios, tú, Omar, ¿qué traes en mente de los que habíamos probado? Sí, definitivamente el regreso a clásicos, que ya medio les dijiste con Troa, con todos esos, eh, pues fue como volver a sentirme en el descubrimiento de esos que nos faltaban. De repente ya habíamos jugado muchos de los que están en el top 100 de la BGG, y que son los que la gente conoce, y que dice, ah, ya son clásicos, y todo eso. Pero pues los que nos faltaban los jugamos, y vaya que nos sorprende lo, pues lo atemporales que son, y que hasta hoy en día se siguen sintiendo como unos grandes juegos. Entonces esos son los que de repente recuerdo mucho, porque pues es regresar a, a lo clásico, ¿no? Al descubrir juegos de esa magnitud. Sí, no, no, no porque hayamos jugado todos, ¿no? Los del top, o todos los, pero esos, esos pocos o muchos, no sé, pero que, que llegaron de esa, de esa categoría, que no son juegos de, de, de estreno, pues, eh, creo que todos merecen una mención aquí porque, pues están a la estatura de lo que quieras, ¿no? De los, de los, de los juegos que nos han gustado como Lorenzo, como Marco Polo, como, como el mismo Agrícola, ¿no? O le abro, todos esos. ¿Sabes cuál? Y Josh tiene la culpa, Manhattan Project. Ah. O sea, también es de esos que, yo, yo te pregunté, ¿no? Es 2015, Belfort, igual que nos lo enseñaste, o sea, son juegos, pues, que ya tienen sus años, pero que de repente es como de, órale. O sea, ¿por qué no regresarnos a eso y dejarnos un tantito de las novedades y lo que está en boca de todos, sino de seguir descubriendo lo que, lo que funcionaba desde antes? Sí, Belfort lo pudimos poder desempolvar olvidado en alguna tienda. Eh, Manhattan Project va a ser bien difícil y lo sé, pero yo espero en algún momento llegarle al precio contigo, este, mi Josh. Por lo menos para que no los alquiles. No, 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 jamás. O que no, jamás. O que no. Ok, ya, claro. No, tendría que salir la nueva edición como para que yo dijera, ah, bueno. Oye, hablando de eso, creo que vienen por ahí ediciones nuevas. Estoy pensando en Yokohama. Ah, y por ahí vi uno, uno, Food Chain Magnet, por ejemplo, o Magnet. Sí, sí, ah, cómo me dolió ese Food Chain Magnet, porque, híjole, no, está carísimo, era, era demasiado dinero. O sea, si no compraba el original, no voy a comprar algo que todavía estaba todavía más caro. No sé si se me antojó, pero honestamente el precio sí me, me sacó. Fue, fue descorazonador. Digo, no es decir que no los valga. Sabemos que hay producción y sabemos que hay un tema de editorial que, pues, es cara. Pero bueno, ya habiendo jugado el juego, estábamos nosotros aquí y lo platicamos en una, muy distanciados para un lado y para el otro. Es decir, creo que lo habíamos jugado uno o dos veces y no nos parecía el superjuego que debíamos tener en una versión deluxificada de ese tamaño. Pero también estamos convencidos que a lo mejor no lo jugamos lo suficiente para quererlo en una versión deluxificada. O sea, para sacarle todo el cariño a un juego de ese estilo. Entonces, por eso dijimos, pues, no hay argumento. No se va porque además es mucha lana. Entonces, tal cual así fue. Es triste. No lo tendremos. Sí, no, yo a menos de que lo encontrara a un precio decente, cosa que no va a pasar, porque todo mundo que lo venda va a intentar sacar ganancia. Así es, así es. Me olvidaré de tener mi copia bonita de Food Chain Magnate, pero bueno, no pasa nada. Este, la vida no se acaba en un juego. Tengo un juego que quiero probar y que me ha, porque un amigo me lo, me lo intercambió. Es un jueguito que de verdad quiero probar, pero no se me ha dado la oportunidad. Se llama Small Samurai Empires. Y me lo dio ya con la expansión de Rise of Tokugawa, una cosa así. El chiste es que es un jueguito de colocación de trabajadores con programación, en el cual tienes tus discos de órdenes. Y las vas a ir colocando en algunos espacios en el tablero. El mapa, pues, es de Japón y es un control de áreas. Entonces, tú agarras el disco, lo colocas en ese espacio y haces una acción. Pero el disco lo colocas boca abajo. Y después, cuando todo mundo termina de colocar sus discos, empezamos de abajo hacia arriba. No, sí. Bueno, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. No me acuerdo cuál es primero. Y le das vuelta al disco y haces la acción. Y así, todo mundo. Y después hay otra fase de colocar los discos, pero los puedes colocar encima de las órdenes de los oponentes. Y, o sea, es como programación, pero al mismo tiempo te da la oportunidad de estar atacando. Y ya la expansión lo que hace es que puedes entrenar tus tropas para generar arqueros, para generar los shogun. Creo que se conoce los líderes, los generales, pues, acá. Y una cosa bien interesante es que cada ronda los jugadores tienen que jugar cartas para decidir cuánto va a valer cada zona al final del juego. Entonces, te vas dando cuenta ahí de que, ah, yo tengo tres cartas naranjas. Pues, yo me las aguanto y las voy soltando de poquito en poquito para que al final nadie sepa que esa zona va a valer un montón. Pero los otros jugadores también están jugando de eso y, de repente, acaba valiendo un montón una zona que nadie esperaba y todo el mundo va para allá. Y, no sé, siento que es un jueguito que voy a disfrutar mucho, pero no he tenido la oportunidad de probarlo todavía. Y es una cajita bien chiquita. Lo estoy viendo ahorita. Estoy viendo algunas imágenes. Tiene unos meeples muy chidos porque traen su... Sus espaditas, sus... Traen su katana, este güey, sí. Están muy chidos. Y sí, este... Esos controles diarios se ven interesantes. Cuando hay... Cuando tiene cierta movilidad y cierta dinámica, se hacen bien atractivos. Vientos. Sí, y aquí lo tengo en la colección ya. Nomás necesito probarlo, pero no se ha podido. Pero lo haré como meta antes del fin del año. Espero. Sí. Pues, ¿sabes que aquí también hay cosas por probar? Tenemos Nanti Narkin. Este... Que no hemos probado todavía. Y que ha sido una recomendación tuya. Que nos lo vendió Josh. O sea, ya lo tienes con las minis y todo. Sí. Este... Entonces, pues vamos a ver qué... De qué se trata. Y saco el comentario porque creo que a todos nos pasa, ¿no? De repente las oportunidades no son como quisiéramos. Pues hay que trabajar, hay que estudiar, hay que ver asuntos. Este... Y pocos se pueden dar el lujo de jugar mucho. Entonces, ya habrá oportunidad con este jueguito que dice Josh. Se llama Small Samurai Empires, para que le echen un ojo. Listo. ¿Tú, Omar? ¿Cuál traes en mente ahí que nos haya gustado también? Híjole, no tengo ni la menor idea. Me estoy acordando. Y fueron muchísimos. Fueron muchísimos. Yo quería mencionar el Sovereign Skies, ¿no? Este es una caja chiquita, una caja medio metálica o metálica. Es un jueguito que tiene un rondel que tú armas. Bueno, este... Tiene segmentos de un círculo. Tú lo vas armando. Cada uno de ellos está asignado a un tipo de civilización. Tiene ciertas... Una federación. ...acciones particulares. Ajá. Y se trata nada más de que apliques la acción en donde vas aterrizando. Tienes ciertos puntos de acción. Te estás moviendo a través de ese círculo. Y se trata también de un control de áreas bien interesante. Apoyado con algunos logros y algunos objetivos que vas cumpliendo en el camino. Pero tiene un timing muy interesante para estar saliéndote con la tuya. Lo jugamos a dos y nos pareció muy estratégico. Termina siendo, como casi siempre digo, un abstractito muy, muy interesante. Tiene su expansión, que lo hace asimétrico. Y que te da también ahí otra variabilidad diferente. Entonces también... Y está muy barato. Lo he visto últimamente en Amazon. Muy, muy accesible. Y estoy hablando de lo que te podría costar un juego de cartas, ¿no? De tipo Arboretum y esas ondas. No sé si porque se hayan estoqueado o algo. Entonces echenle un lente por ahí en Amazon. Porque vale la pena. Digo, no es un juego tan complejo. Lo puedes entender muy rápido. Y te la pasas muy bien. Son de esos pequeños descubrimientos que te puede gustar para disfrutarlo una horita, ¿no? Porque tampoco es un juego largo. Sí. ¿Sabes cuál se nos está yendo, Mario? Así absurdamente. Tu dimeno, ¿no? Distil. Ay, ¿qué te digo? Distil. Tienes toda la razón. Sí. Bello, bello. ¿Tú ya lo jugaste, George? No, no he podido. Sí se me antojaba. De hecho, en su casa les dije que a ver si lo probamos. Pero pues el tiempo no nos dio. Sí, sí. Y la verdad, no. Yo no lo conseguí porque sé que es un juego muy sencillito y se me hacía muy caro. Pero sí he escuchado cosas muy buenas del jueguito. Para platicarles un poquito. Pues básicamente en el juego se trata de que tú vas a ir haciendo el mejor alcohol posible. Pero pues tienes varias recetas. Entonces puedes encargarte de hacer un whisky, de hacer un ron, de hacer un cachazá, me acuerdo, ¿no? Para esas recetas necesitas los ingredientes. Entonces pues muy hábilmente tienes que llenar tu éxito de esos ingredientes. Y por medio de la suerte, pues básicamente ver qué te sale en el destilado final. Entonces es la de estas mecánicas que tiene. Dime, dime. Ojo que cuando dices suerte puede ahuyentar. Este, si bien es cierto, tiene por ahí una parte a la teoría, a la hora en donde tú jalas tus ingredientes definitivos. Creo que temáticamente está bien porque, pues a pesar de que controles receta, controles temperatura, proceso y todo lo demás en tu destilería, algo pudiese salir que no tuviera el azúcar suficiente de acuerdo a esa, al dulzor de la fruta, etc. Entonces creo que lo implementaron bien. Si no lo puedes mitigar, o sea, forma parte del juego. Punto. Te vas a tener que vivir con ello. Pero cuando ya estás consciente de eso, pues lo disfrutas igual porque te abren algunas opciones. Entonces está muy chido y vas, perdón que te interrumpa Omar, pero me acordé ahorita que también tienes tus instalaciones. O sea, vas como equipando tu distribuía, ándale. Tus botellas, tus barriles, sí. Está muy chido. Sí, básicamente es el ejemplo perfecto de, iba a decir una cosa muy fea, pero vaya, es, digo, lo feo lo quito, pero básicamente es lo que comes cagas. Entonces, si es el ejemplo perfecto de cómo lo que entra a tu mente sale después de una forma diferente. Entonces, está bien padre cómo tú alimentas tu receta porque sabes lo que necesitas. Pero, está, ya lo dijo Mario, no es suerte, sino que pues son cosas que pasan y puede ser que no logres hacer el alcohol que querías. Entonces, está, sí, está súper padre. En efecto, sí es fácil, Josh, yo diría. Bueno, al menos para jugadores como nosotros ya todos, todos duros. Maleados ya, malentados ya, malentados ya, malentados ya, malentados ya, con callos en los ojos. Sencillito y muy bello, y muy bello. Está bueno, tiene, tiene también un timing ahí interesante porque tú te puedes guardar tu producción. Entonces, si tienes las barricas, si tienes lo necesario para, para añejar tus destilados, lo puedes hacer. Entonces, forma parte de la decisión, ¿no? Me recordó mucho, por ejemplo, a los vinos de Viños, ¿no? En donde si tú decides, pues los puedes mantener ahí. So pena de que después, pues no puedan estar tan buenos como tú hubieses querido. Pero también se abre la posibilidad de que aumenten en su calidad y precio. Entonces, tiene esa parte chida. Todo ese mini speech, la neta, ni me acuerdo de eso. ¿En verdad te podías guardar el alcohol? Sí, sí, acuérdate que tienes por ahí un tiempo de, de cómo se llama. Ah, sí, cierto. Tienes una capacidad, tienes una capacidad de guardarlos, por supuesto. Sí, es cierto. Es que algunos, dentro de sus recetas, pues te piden más tiempo, ¿no? de añejamiento. Entonces, no es como que te los guardes por decisión, sino que por mero proceso lo debes hacer. Entonces, esa parte, tienes toda la razón, está súper chida. Ya me acordé. Investíguenlo, investiguenlo, ya los enamoramos. Y váyanse a ver unas fotos, las fotos les van a encantar, está muy atractivo. Y este, y el tema, no es lo que creen, no es de chupitos, no es un juego para chupar mientras se juega. Este, es un euro. Es, está chingón. ¿Sabes qué, qué juego me acordé de ti, Mario, hace poquito? Que no sé si ya lo conoces, a lo mejor y si... Ah, chingón, y si no lo conozco, ¿por qué te acordaste de mí? Ah, pues déjame explicarte, el Codex Naturalis. Sí, híjole. Ese le traigo ganas desde hace mucho tiempo. Sí, 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 me acordé porque lo jugué este año otra vez. Sí, es un jueguito de cartas súper chiquito. Es bien bonito. Está bellísimo, está bellísimo. Están increíbles, minimalistas, pero con detallitos así de foil dorado en las cartas, que sí o sí tienes que enemicar ese juego. Y es un juego abstracto simplemente de estar poniendo carta sobre carta y juntando recursos. Súper sencillito, pero bien, bien bonito. Y la verdad es que está bien barato el juego cuando está disponible, está bien barato y creo que vale mucho la pena. Si aún no lo conocen, échenle un ojito. Es de esos jueguillos buenos, bonitos y baratos. Yo espero que pueda encontrármelo por ahí en la Rola Game. Hay una tienda que lo tiene en este momento en inventario, pero no he querido dar el click porque tendría que completar el pedido para que me lo envíen gratis y si no pagar el envío. Y total que me hice güey yo solo. Me estoy metiendo y lo estoy viendo. No les voy a decir es qué tienda, por supuesto. Empiecen a buscar. Igual para cuando ustedes estén escuchando este podcast. Ya se los gané. O ya se los gané. Entonces sí, está muy padre. Dicen que también que es una latita, ¿no? La caja. Hay una edición de caja, pero creo que esa ya está más descontinuada que mi vida amorosa. Ok, ya está. Y aquí está todavía. Me da la opción de agregarlo al carrito, entonces no lo voy a hacer. Voy a continuar con la grabación de este podcast. Listo. Y ya encontré dónde está, ¿eh? Ya sé en qué tienda está. Un saludo. Si conocen a Mario ya saben cuál frecuentan. De qué modo. Un saludo. Y ya dando pistas anduvieron por aquí en el podcast también los amigos de la tienda. Un abrazo. Los amigos cósmicos. Un abrazo a los dos. Y yo tengo dos jueguitos que la verdad sí me volaron la cabeza y que dije sí o sí van a... O sea, cuando los terminé de jugar dije esta cosa de verdad es de mis juegos del año. El primero fue Leonardo da Vinci Codex Leicester que le siguen haciendo el feo a ustedes. No, ¿tú qué? Tú sigues haciéndoles la publicidad excesiva. No, yo le seguiré haciendo publicidad excesiva porque la mera verdad es que es un juegazo. O sea, es un euro con subastas que se ve súper bonito, que te rompe mucho de los paradigmas de los euros tradicionales. Aquí los objetivos son una competencia. Pueden estar varias personas trabajando en el mismo objetivo y alguien te lo va a ganar. Y aún así tú puedes seguir. Es de esos juegos que el dinero son tus puntos de victoria. Y entonces tienes que estarlos administrando todos. La calidad de producción es una chulada del juego. No, no, no. O sea, vayan y vean la reseña en el canal de Geeknight Games. Ya la vi, ya. En el canal de Alice. O sea, lo he visto por todos lados acá con el grupo de amigos. Está en mi lista de deseos de Amazon. De hecho, ahorita estoy viendo a ver si todavía anda por ahí. Todavía está, todavía está. Ok, entonces, sí, digo, se aprecia mucho la recomendación de los buenos cuates. Y han hablado puras cosas bellas y buenas. Entonces, por ahí le estaremos echando un ojo, ¿no? Tú ya dijiste me va a gustar, entonces te creo yo. Sí, nada más te recomiendo que... O sea, ese sí piensa lo de... Así como pensaste en Antenarkin. No para jugarlo de dos. Sí se puede jugar de dos, pero de tres ya empieza a brillar. Cuatro también ya, es así. Ok, ok. Porque las... El pongo un trabajador aquí para ver si te animas a poner más trabajadores que yo. Y luego ya voy y pongo más donde tú querías ir y ya no tienes. Esa partecita es una cosa muy bella de ese juego. Ok, ok. Ok, probablemente eso haya generado la resistencia inicial en mi caso. Este, pero bueno. No, a lo mejor porque se veía bien aburrido. Dijiste, no, ¿qué es eso? No, no, yo no, nunca estoy predispuesto para los juegos. De hecho, me gustan así que sean extrañamente, pues, atípicos. A veces los juegos son lo normal en cuanto a atractivo, ¿no? Diseño colorido, etcétera. Pero a veces te sorprende los juegos muy beige, como dice el buen amigo Julián. Muy áridos, muy rasposos, muy secos. Entonces, sí, o sea, no pasa nada. Oye, y me cuelgo de ahí. Me acordé ahorita de otro juego y... No, no te cuelgues, Mario. A ver si te cuelgas del mismo que yo porque yo también. Ah, ok. Porque se están colgando, yo sí los quiero. No se mueren. A ver, primero, y nada más para seguir cumpliendo un poquito con lo que estamos logrando en este episodio, danos un pequeñito resumen de Leonardo da Vinci en cuanto al feeling, ¿no? Ya hablaste de la mecánica, pero el feeling... Somos inventores que estamos tratando de hacer, pues, todas las invenciones que hizo Leonardo da Vinci en sus planos. Entonces, pues, estamos buscando la manera de estar financiando dichas invenciones, consiguiendo los materiales, trabajando en ellos, usando lo completamente real y tremendamente documentado históricamente de los robots automas construidos con madera, que si no saben qué es, lo siento, no saben sobre astronomía. Pero vamos a estar trabajando en esas invenciones, pues, tratando de conseguir prestigio, puntos de victoria, crear algunos motorcitos por ahí que queremos, y, pues, los puntos de victoria es dinero. Entonces, tanto usas el dinero para seguir propulsando tu motor, como también no lo quieres desperdiciar porque una mala inversión te cuesta el juego. Pues, bueno, muy bien. Y ahora sí te digo lo que por aquí recientemente descubrimos. Un saludo a Cris y a Zahel, de Raven Forks. Cris nos presentó un juego que nos gustó muchísimo, que se llama Electropolis. Ah, sí, sí, lo conozco, maldito, Carlos. ¿Por qué, maldito? A ver, pláticame. No me acuerdo exactamente cuál es la regla del juego, pero hay una de que te penaliza al final de la partida, ¿no? Hay algo que te penaliza al final de la partida. Hay varias cosas, hay varias. A ver, dime qué cosas te penalizan para ver si me acuerdo. Una, la contaminación que generas y... Ándale. Y la comparan con los likes, que son básicamente las... Sí, esa cosa. Sí, sí, sí. Esa cosa me la explicó mal, Carlos. Me la explicó tan mal, pero tan mal, que en mis cálculos yo perdí a seis y acabé perdiendo treinta y seis. Sí. Sí, se la voló. Oye, eso está peor que jugar sin dinero en el Panam, cabrón. Sí, no manches. Oye, pero es que ese exponencial sí está bastante intenso, ¿no? Sí, o sea, ya cuando sabes, sí te cuidas, pero como me lo dijo Carlos, dije, ah, pues, o sea, sí penaliza, pero creo que puedo sopesarlo con lo que yo estaba haciendo en todo el juego y de repente me dice, ah, ¿qué crees? Leí mal. Y yo, ¿cómo que leíste mal? Y dije, bueno, me va a quitar diez o algo así. ¡No! Seis veces más, el 600% de lo que pensabas que ibas a perder. ¡Tómala! Sí, ese es uno de los pasajes... Un abrazo, querido Carlos. Saludos. Ese es uno de los pasajes más aterradores que yo he visto en un juego. Sí. El hecho de que tú digas, a ver, aquí está lo que yo voy a penalizar y equivale al cuadrado del valor que tienes ahí. Híjole, o sea, tú dices uno, pues está chido, es uno, ¿no? Dos, pues dos por dos, cuatro, güey. Puta, tres por tres, nueve. Entonces, le sigues contando y como en tu caso, güey, o sea, si tú ya estás... Dieciséis, veinticinco, treinta y seis. No, güey, o sea, olvídate. Cuarenta y dos. Es aterrador, es aterrador. Y llega un momento en la partida que ya no es tan fácil recuperarlo. Entonces, este, pues sí, mal, mal, mal ahí, este, Josh. No, no, espérate, es que ni siquiera tienes chance de recuperarlo. Como es al final, órale, puntos negativos. Cuarenta y dos puntos menos. Sí, pero digo, tratas tú de establecer un balance. Sí, sí, sí. Y tú dices, bueno, al rato, al rato me repongo ni madre. O sea, hay veces que ya no se puede, ¿no? Sí, sí, es imposible. Pero sí, es muy bello y es muy simple. Una de las partes que me gustó es que es realmente muy, muy... Es muy obvio incluso, ¿no? Tiene una de las mecánicas de orden de turno que me fascinan, parecido al Scoville, en donde pasas en un sentido para ir primero, pero de regreso para escoger. Vaya, tiene ahí sus particularidades bien, bien interesantes. Y es muy simple. Y a la hora de poner tus losetas, te castiga también por losetas que no pones. Es como del tipo de... de una grilla en donde tú tienes que de un mercado irte haciendo de losetas para cubrir una ciudad con necesidades energéticas, cuidando la contaminación. Y tienes que cumplir ciertas reglas de colocación. Ya sabes, adyacencia, que si no diagonales, que si bla, 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 que los vertederos o más bien los depósitos de desechos nucleares solo en las esquinas del tablero. Entonces, debes ser muy cuidadoso en la manera como estás armando tu ciudad. Pero, parte interesante número uno, no tienes opción de lo que te traes al 100%. Es decir, pues, si están contiguas en el mercado las fichas que necesitas, qué padre. Pero si no, por ahí te empiezas a traer basura. Y eso, de repente, no es tan fácil de utilizar o reutilizar en las colocaciones. Entonces, eso me gustó mucho porque te hace poner atención todo el tiempo y te hace precisamente pelear por escoger primero. Además de la, al mismo tiempo estás escogiendo una carta de las que están también ahí ofrecidas para construir en una parte determinada de tu tablero, en un cuadrante noroeste, sureste, etc. Entonces, tiene muchas limitantes muy, muy cerebrales. Lo puedes jugar tan relajado como quieras y te puede o no ir bien. Casi con seguridad te va a ir muy mal. O lo puedes jugar muy, muy metido y muy estratégico y muy táctico por lo que está pasando y lo vas a disfrutar bien chingón. ¿Cómo viste, Omar? ¿Te gustó también? Sí, muchísimo. No lo traje a colación porque me metí a buscar y era de 2019, pero me acuerdo que las reglas decían de cualquier año. Entonces, sí, en efecto fue de los que más nos gustó. Yo lo disfruté mucho. Me gustó bastante. ¿Ganaste, güey? Sí, me fue bien. Es que está tonto ese. No te quitaron 36 puntos. Me quitaron 9. Le quitaron 9. Pero es que de repente, de repente con una loseta que metas mal al final pasas de 3 a 7. Sí, sí. Entonces, esa sí es la locura. Entonces, sí, se pone bastante interesante. Me gustó mucho esa decisión de emparejar las losetas con la carta de localización en donde poner esas losetas. Uf, también está brutal porque ni sabes qué turno tomar, ni sabes qué hacer. Entonces, sí, me gustó bastante esa decisión. De 4 se jugó muy bien. Que creo que es el máximo, ¿no? Es hasta 4. Ajá, el 4. Me fascinó. Sí, muy bueno. Yo les iba a decir que cuando Josh habló de los juegos cafés, creo que uno de los que yo me perdí este año, Mario sí lo alcanza a jugar. Es Darwin's Journey. Me acuerdo que las fotos que veía del tablero y cómo medio funcionaba, pues me llamaba la atención. Pero me preocupa que después de que Mario lo haya jugado, pues nunca fue un tema de conversación aquí en la casa. Nunca ha sido un tema de que está en la lista, de que no. Entonces, creo que por esa parte a él no lo convenció tanto. Yo me quedé con ganas de probarlo. Él sí pudo. Pero tú, Josh, ¿lo jugaste? No, fíjate que yo en los juegos históricos o así como que no me llaman mucho la atención. La gente tiene que insistirme o decirme, ah, tienes que jugarlo como para que yo voltee a verlos. No es una temática que a mí me atrape o me motive para conseguir un juego. Entonces, pues me pasó igual. O sea, simplemente lo vi y dije, ah, sí existe. Como que nadie lo peló, nadie me dijo nada. Me hablaron más cosas buenas de enciclopedia, por ejemplo. Pero no, de ese que tú mencionas, nadie dijo nada. Eso es lo que te digo que me decepcionó ya. Por el tema pudiera parecerse o aproximarse. Creo que son muy diferentes. Y fui bien claro en los comentarios que hice desde el inicio. Por cierto, un abrazo a René y a Andrea y a todo su grupo que andan saliendo. Enseñando juegos fuertes o juegos pesados en diferentes tiendas. Así es, entonces, ellos fueron los que me lo presentaron. Tuvimos la oportunidad ahí de aprender en bola y de jugarlo en bola. También había cerca de seis, si no me equivoco, seis juegos. Seis ejemplares de ese jueguito siendo disfrutado ahí en una tienda. Y nos lo pasamos muy bien. Es un juego muy disfrutable. Está realmente sencillo una vez que entiendes que puses un montón de cosas en donde con la colocación de trabajadores tienes que llegar antes, tienes que llegar bien, tienes que utilizar y empezar a poner en secuencia eso que vas obteniendo de esa colocación de trabajadores para ir haciendo cosas, resolviendo cosas en tu tablero y en uno o dos tracks, si no me equivoco, del tablero principal. Y ya sabes, o sea, quitar cositas de tu tablero para hacerte más hábil y tener a la vez más cosas que te van a dar más cosas. Estéticamente es un juego muy padre, impone, se ve atractivo. La producción está muy padre. Y creo que yo lo resumí, espero que entiendan que ni pa' bien ni pa' mal. O sea, para mí fue la madre de todos los combos. O sea, si no eres como yo tan hábil para combiar y estructurar secuencias que te den, que le quites, que le pones y entonces acá por esto y por esto y de volada armes cosas, la vas a pasar mal porque quien sí lo haga te va a putear muy rápido. Y eso pasa de manera natural y siempre pues con la gente que ya lleva dos o tres partidas con él, ¿no? En donde ya lo tienes un poquito más desdoblado. Y ya conoces exactamente qué es lo que hace cada cosa y los efectos. Entonces, me gustó, sí, un juego que me haya volado la cabeza para disfrutarlo y tenerlo aquí en casa. Pues ni tenemos el tiempo ni el grupo para eso porque ya tenemos un chingo. Y no era un juego barato además. Entonces, no, si me invitan a jugarlo creo que con todo gusto diría que sí. Pero, pues no fue hit. Fue de los disfrutados este año nada más, ¿no? Está bien y pues así pasa. De repente no todos los juegos van a ser para todos. Por ejemplo, cuando todo mundo amaba Praga y era el juegazo que todo mundo tenía. Yo lo jugué y así como tú bien describes, pues sí, lo disfruté, pero no me voló la cabeza. No fue para mí, no fue el juegazo que todo mundo estaba hablando. Pero no por eso, pues es un mal juego, ¿no? Ya ves que también aquí lo hemos dicho también con lo de Golem, ¿no? Este, también no es mal juego, pero sí nos pareció, quítale acá, porle. Ándale, es una sensación muy parecida, ¿no? Y como yo ya estoy, entonces ahora sí ya puedo hacer esto, ¿no? Entonces, como ya puedo hacer, y tiene su mérito y tiene su, su, es gente muy talentosa la que puede ir hilando todas esas cosas, pero, pero yo estoy en medio siempre de esa parte y la parte en donde, o más bien yo lo veo como un triángulo, ¿no? Me muevo como que en medio de lo que es excesivamente eso, también de lo que es excesivamente azaroso y también de lo que es excesivamente estratégico, ¿no? Entonces, como que moviéndote en medio ahí, este, encuentras buenas, buenas cosas y oportunidades. ¿Sabes? Digo, ya para este entonces que estén escuchando este episodio, ya salió mi top 10 de, de, de este año. Y también estás haciendo el top de tu 100, ¿no? Sí, se juntaron, se juntaron, este, ay, disculpe con mi audiencia si ya los harté de tantos tops, prometo regresar con reseñas y videoblogs, pero bueno. Este, pero es que este año salió un juego que no creí que fuera a ser lo que hizo. Yo amaba con todo mi corazón a Great Western Trail. Cuando salió la segunda edición dije, va, 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 o sea, creo que es momento para upgradear un juego, me gusta lo suficiente, este trae mejores componentes, por ahí Alice no está de acuerdo, pero bueno. Y, y dije, bueno, o sea, sí me gusta mucho, había escuchado buenas cosas de la expansión, dije, vamos a comprarle la expansión finalmente, después de hacerme del rogar mucho tiempo. Lo jugué y dije, no vuelvo a jugarlo sin la expansión, me voló la cabeza. El problema es que conocí a Great Western Trail Nueva Zelanda y, Dios mío, esa cosa, no quiero volver a jugar otro Great Western Trail que no sea Great Western Trail Nueva Zelanda, ¿no? Y me duele porque me gusta muchísimo el juego base con la expansión, pero Nueva Zelanda es como si hubieran agarrado el juego base con la expansión y le hubieran metido todavía más cosas. No sé, no sé. Estoy muy enamorado de Nueva Zelanda en este momento. Hace todo lo que hacía bien el juego base, el primer Great Western Trail, y le añade cosas que hacen que yo lo disfruté muchísimo más con el manejo de la creación de más. Pues, Jackie, ya nos habías dicho que ese era el juego, ¿no? Ese era el Great Western Trail. Para mí sí, para mí definitivamente es el Nueva Zelanda, el Great Western Trail a tener. Sí, tanto te lo compré que está en mi lista también, esa está en la de Amazon, porque en las tiendas es caro, creo que Amazon tiene un precio ahí medianamente accesible, y en un rato de locura, si hay que tomar una decisión por alguno, tendría que ser ese, ¿no? De los Great Western Trail. Ahora, yo te preguntaría, Josh, yo sé que es en parte, pues, irreal alguna respuesta correcta o incorrecta, lo que te voy a preguntar, pero dale. Después de Great Western Trail en Nueva Zelanda, ¿tú crees que ese juego particular lo hayan hecho ya con la intención de no hacer otra cosa más con ese juego? ¿Ya te entregaron el juego? No, de hecho, este, yo creo que ese juego es uno de los que más fácilmente pueden expandir porque te pueden aventar simplemente más cartas. Ok, ok, ya. Sí, 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 o sea, tú al inicio del setup del juego tienes una de las setitas que indican, o sea, ese ícono va a representar esa carta, porque hay iconografía en el tablero que si ganas el ícono del, del, ¿cómo se llama ese? El volante de los barcos, ¿cómo se llama? Del timón. El timón. Ajá, si ganas el ícono del timón te llevas la carta que está debajo de esa losetita, y la carta que está debajo de esa losetita puede cambiar. Entonces, ¿qué pueden hacer? Simplemente darte más cartas para todavía el deck y, y pues ya, ¿qué te digo? O sea, tan solo, ya, ya estoy babeando nada más de pensar en esa posibilidad. Y sí, efectivamente se llama timón, pero no es el de los rey león. No, es el, es el de los barcos. Así es. Oye, pues dale con otro, ¿qué otro se te viene a la mente, Josh? Pues ya, yo creo que el último, el último espacio así publicitario que voy a ocupar, para tampoco spoilear toda la lista, va a ser un jueguito que yo ya tenía muchísimas ganas, que estuvo cerca, cerca de mí, muy, muy cerca de mí, la vez que fui a visitarlos a ustedes. No me lo traje por el precio en ese momento. El Moon Rockets. No, guácala, no, no es cierto, jamás lo he jugado, si se me antoja. No, no, guácala, nomás voy por molestar. Ya desde el episodio, hace un par de episodios se dieron cuenta de que Josh andaba con medio hate, pero ya lo demostró. ¿Cuál hate? Ni siquiera es contra el juego, ni siquiera lo he jugado y se me antoja un montón. Es que es negociación. Sí, es negociación, pero eso no lo hace un juego asociado, pero bueno. No, no, no volvamos a esos oscuros, oscuros días. Un jueguito que inclusive Mario me dijo, mira, ahí está, y yo dije, sí, pero está muy caro, no sé qué. Y después se dio la oportunidad de poderlo conseguir a un precio un poquito más accesible. Estoy hablando de Glenmore 2 Crónicas. Un juegazo de colocación de losetas. Una chulada de juego. O sea, imaginen que es Carcassonne y a Carcassonne le inyectaron esteroides. No, o sea, estás construyendo tu propio terreno y dentro de ese terreno tienes motores de producción y de conversión por puntos o por más recursos. Entonces, conforme pones una loseta, activas más losetas y vas creando tu propio motor con las losetas que vas poniendo. Obviamente las losetas van evolucionando por eras. Puedes agarrar diferentes como landmarks de Escocia en Lagones, castillos y los colocas en tu territorio. El sistema en que vas a adaptar esas losetas es como Tokaido, en donde quien va o como Nova Luna, el que va más atrás decide cuál agarra y qué tan lejos se va. Eso puede hacer que tengas varios turnos seguidos o que hagas un turno y después pasen cuatro turnos hasta que vuelvas a ir. Y lo que más está padre es de que también tiene un movimiento de mapa que va desbloqueando habilidades. Y al final del juego, quien tenga el territorio más chiquito no se lleva penalización, pero todos los demás van a perder puntos por cuantas losetas más tengan por encima de quien tenga el territorio más chiquito. Eso quiere decir que durante el juego a lo mejor si abusaste, pusiste un montón de losetas, disparaste un montón de producción y demás. Y mientras que el otro o no jugó tan bien o jugó muchísimo más eficiente que tú, tiene territorio más chiquito, hizo más con menos y eso también pues ayuda en la puntuación final. Y todo eso que te acabo de decir es solo el juego base. El juego trae aparte ocho módulos que puedes estar mezclando para darle la jugabilidad. Que ni te gusta el juego. No, yo lo amo. Ya babeo nomás así de pensar. Todavía no juego con todos los módulos, pero así de combinar este módulo con este otro módulo y cosas que se pueden hacer bien padres, que híjole. No, la verdad sí es. Yo acabé fascinado con ese juego. Entró en mi top 100. Entró en mi top 10 también. Y muy probablemente mientras más lo juegue, más va a ir subiendo en la lista. Debería de ligar. Ah, pues ya. Se ha gustado por acá que yo ni lo topaba. Sí, digo yo, sí lo tengo bien fresquito. Nadie ha hablado una cosa dudosa del juego. Todo el mundo se derrite en adulaciones al juego. Gente que le sabe. Entonces, no dudo que sea buen juego. Yo no lo pongo ninguna resistencia más que la del precio. Pero creo que lo voy a ver con la presentación que tiene. ¿Cuál otro es el pero? ¿Cuál, cuál? La cantidad estúpida de estampas que trae. ¿Estampas? ¿Osted refiere a stickers para los...? Sí, sí, sí. Ya lo hiciste, pero Belfort. No, es serigrafía. No, si te cansaste con Belfort. Belfort es una tercera parte de las estampas que trae esta... Guau, entonces borrado de la lista. No va a llegar. Muchas gracias. Todos los recursos, así como se vende bonitos en las imágenes, son estampas, no es serigrafía. Los meeples también no son serigrafías, son estampitas. Entonces, sí, es una muy buena chamba al estar poniendo ahí todo. Órale. Y fíjate que vine a darle click ahorita para ver las imágenes y le voy a echar un lente a este, Josh. ¿Ahorita qué dijo Josh? Módulos. Módulos me recordó Space Explorers. No sé si la expansión es de este año. Este año la jugamos. La jugamos. Qué cosa tan deliciosa. Es padrísimo. Era un juego ya de por sí muy cerebral. Es el que tiene arte así como sesentero. Exacto. Ándale, ándale. Exacto. Tiene arte sesentero de la carrera espacial. Reminiscencias de las misiones, las primeras misiones. Del Soyuz. Del Soyuz y los inicios de la carrera espacial. Y este, y sí, pues es bien fácil decir, es como el Splendor, ¿no? Así regularmente mucha gente dice, es como Splendor. Pues sí, güey, pero este, pues Splendor es bello para empezar. O sea. El Splendor Pokémon, si alguien me quiere regalar eso de Navidad, yo se lo acepto. Sí, voy a hacer aquí un paréntesis porque llegaron mis pinches minutos de, de drenar un poquito de estrés. Ok. Tal parecería cuando alguien dice, pues es que ese juego, me da la impresión de que se sientan a jugarlo y siempre ganan. O siempre pierden. No, o sea, a pa allá voy. ¿No será que no puedes con el juego? ¿O no será que, este, qué está pasando, güey? O sea, hay una buena parte de explicación en el hecho de que te pueda gustar o no un juego. Y párale de contar. Pero hay una parte que sí no hace click conmigo en ese momento en el de descalificación. O decir, no, o sea, no. O sea, gracias por escucharme. De nada. Entonces volvemos a la programación regular. No, es verdad. Ok. Hablábamos acerca precisamente de Space Explorers. Y sí, efectivamente, Omar. Yo el comentario que tengo de esa expansión es que ya lo convierte en un eurito mucho más carnoso. Y para los que les gusta el tener un poquito más de cosas que hacer. Puta, con eso tienes, ¿eh? Y hasta te va a sobrar. ¿Tú cómo ves, Omar? O sea, dirías que la expansión esta es como la expansión de Cascadia. No, no más. Sí, mucho mejor. Ok. No, bueno, vaya. No estamos hablando de juego. O sea, Cascadia es bellísimo. Su expansión es buenísima. O sea, está perfecto. O sea, está perfecto. Híjole, que te dan unas opciones mucho más complejas. Complejas en lo estratégico. Pero no deja de ser un juego muy sencillo. Así es como me gustaría resumirlo. Siete módulos. No manches. Sí. Sí, son algo parecido. Y bueno, imagínense que a Splendor le meten eventos. Le meten asimetrías. Le meten objetivos. Le meten, pues, nuevos. Sí, nuevas mecánicas. Cosas diferentes. Unos tracks, inclusive, creo. Personales. Entonces, sí. A diferencia de Cascadia, que esa es la referencia. Bueno, sigue siendo el mismo jueguito. Está chido. Le agregas ahí un plus. Pero este sí como que de repente le dio un salto bastante grande, diría. A lo que era antes. ¿Y saben qué es lo que pasa a veces con este tipo de implementaciones? Que están un poquito orbitando a lo que era el juego. Que a veces nada más te distraen. Digo, siendo algo radical, ¿no? Pero por otro lado también, si no las pelas, no pasa nada. Porque si eficientas dos de los tres modulitos con los que estás jugando, te vas a defender en el puntaje. Vas a hacer una buena estrategia. Yo creo que el mérito de esta expansión que le pusieron a Especies Flores es que sí tienes que prestarle atención a todo con lo que estás jugando. Porque puede castigar el hecho de que no lo atiendas. Entonces se convierte en parte del juego sí o sí. Eso me gustó mucho. Sí, definitivamente le dio ahí una amplitud, una profundidad mecánica al juego. Y eso está, sí me gustó mucho. Está bastante interesante. Sí, creo que la virtud es no esas cosas orbitales en un juego difícil. Porque es así distraen. Sino que llevar un juego muy sencillo, que sí era muy sencillo tal cual, a otro nivel. Entonces es muy bueno. Muy bonito, recomendable. Y creo que el costo entre base y expansión nunca ha pasado los mil pesos. No llega al Esplendor, pues. Ándale, ahorita aquí viendo en Amazon te vale mil doscientos, ya el combo. Ya el combo. Y ha estado, y ha estado porque cuando llegó a casa, pues un poquito más de la mitad de eso, ambas cosas. Entonces es de los que cuando hay por ahí, ¿cómo se llama? Ofertas, puede entrar o los dos o alguno de los dos. Entonces atentos ahí. Yo les quiero hacer una pregunta que los va a incomodar a los dos. ¿Otra? Sí, 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 porque los va a exhibir. Me gusta. Quiero que me digan qué piensan de estos dos juegos que voy a decir. Árale. ¿Qué piensan de Last Will y qué piensan de Nebula? Ok, ninguno de los dos los hemos jugado. Ya sé, es obvio. Ok, va el contexto. Para la gente que nos escucha, en la última visita que nos hizo Josh, aquí a la Baticueva, nos hizo un favor de dejar en préstamo Last Will, con su expansión, para que lo probásemos. No lo hemos hecho, nuestra culpa nos está exhibiendo. Sí. Asumimos la responsabilidad, pero... Una disculpa, veniendo presión social nada más. Ahora te devolvemos un poquito de la presión social, Josh. ¿Quieres que te lo llevemos a la Rage? Te lo llevamos con todo gusto. No, no, no. Yo les dije que la idea es que lo jueguen y pues de todos modos te tengo que ver para Pampero del buen Julián Pombo. Eso, eso, eso. Entonces, pues ahí cuando ya será que me regreses Last Will y me des Pampero. Listísimo. Oye, y acuérdate que está la invitación abierta también. Así como también nos invitaste a andar por allá, por tu ciudad. Y si se cumple antes, pues con todo gusto te lo entregaremos. Lo queremos probar minutos antes de empezar este podcast. Omar se estaba dando de topes aquí en la mesa diciendo Last Will, cabrón. O sea, Last Will, yo ya lo estudié. Yo también ya me vi algunos videos y lo estuvimos viendo. Y no lo jugamos. Nuestra culpa, Josh. Y Nebula está cerrado, cabrón. Llegó hace 15 días después de un retraso increíble de FedEx. Este, y no lo pudimos abrir. Y que te digo. ¿Sabes que me di cuenta un día que llegué de fiesta 5 de la mañana a todos oscuras en mi casa? Ah, que Nebula brille en la oscuridad. Así es. Oye, ¿sabes qué más te hubieras dado cuenta si hubieras abierto la caja? Que también los componentes brillan en la oscuridad. Nada más. No me digas eso. Qué belleza. Spoiler. Qué chingón. Sí, no. Bastante, bastante bello. Nos falta. Y perdón por el Last Will. Ya resumen es que la verdad es que lo pospusimos esta semana. De repente tuve actividad. De repente tuve otra. De repente, ay, la flojera. Y para los que tampoco saben, que nadie sabe, tuvimos el primer evento así muy difícil en cuanto a la producción del podcast. Porque habíamos perdido un canal de una grabación de uno de los programas que salieron para ustedes en algunas de estas semanas inmediatas anteriores. Entonces, fueron dos días de una angustia total de Omar por rescatar ese pedazo, ese canal de uno de los audios del programa. Incluso hasta con soporte técnico de la plataforma, tratar de subir el plan en el cual se está trabajando con ellos. Un cobro por ahí, o un intento de cobro de 540 dólares en mi tarjeta. Entonces, dame chance, güey. No pudimos jugar Last Will, cara. Perdón. Sí, sí, sí. Estaba en mi cronograma del día de hoy. Pero pues por ese mismo cargo fue actividad banco, actividad podcast, actividad todo. Y Last Will se quedó sin rayar en mi lista. Ahora no tiene excusa ni es un atenuante porque estuvo aquí ya varias semanas, ya un par de meses. Sí. Y no lo hemos jugado. Y también, tampoco es atenuante, pero hay un chingo que incluso hemos abierto, destroquelado y tampoco hemos jugado. Entonces, eso se tiene que terminar, Omar. Creo que los propósitos de Año Nuevo tenemos que implementar ya de fijo un par de tardes o un par de noches para jugar los juegos, ¿no? Pues lo propongo una vez. ¿Qué tal si reducimos la capacidad de esa lista antes de año a mínimo a la mitad? Porque sí está cañón. Estás muteado. Bueno, me aprovecho de eso mute. Dale, dale. Las 12 uvas van a ser los 12 juegos que quiero jugar. Híjole. Sí, sí, sí. Sí, de ese tamaño ya. No creo que para el cierre de año porque ya estamos a nada, ¿no? Y cuando escuchen este programa seguramente ya estaremos con toda la presión. Pues primero Dios. Pero todo el tema de cómo se va a ver, los puede jugar o no. Pero sí es un hecho que parte de abrir también una ventana en el podcast es para jugar más, ¿no? Ya les platicaremos ahí sobre el cierre del programa cuáles son los planes que vienen. Y ya déjanos, déjanos, déjanos en paz, Josh. No lo jugamos. Perdón. Nada, nada, nomás quería, quería ver si por ahí se asomaba el milagro, pero pues no. Exhibidos. Les va a llegar carbón en Navidad, yo creo. ¿Por qué me ofendes? Ah, ¿saben cuál es el último juego del cual les quiero hablar? ¿Cuál, cuál? World Wonders. Finalmente, finalmente llegó a mí, lo jugué, es una chulada, se ve hermoso en mesa, los componentes de madera son una estupidez. El juego se juega súper rápido, tiene más carnita de la que uno creería sin caer en juego pesado, o sea, es como un family plus. La verdad sí, sí lo recomiendo ampliamente si les gustan los polióminos y si no les gustan los polióminos de todas formas les va a gustar. Es muy, muy bueno. Mira, si todavía no has jugado Fantastic Factories, todavía puedes con World Wonders, Omar. ¿Fantastic Factories? ¿O Fun Factory, cómo se llama? Ah, Fun Factory. Factory Funner. Factory Funner. Ese mero. Ese espagueti de cartón que haces ahí. No, ese también está en la lista de... Ese incluso ni lo hemos abierto. Omar, ¿qué está pasando? Te faltan tres troqueles y ni cuenta te has dado. No, puta, yo... Y es que sí, ya llegó el momento de que apareció algo de esto, ¿qué onda, güey? Híjole, no, ya. Se tiene que terminar esto, güey. Pero bueno. Sí, este, ese juego lo vi y se me hizo muy atractivo. Oye, ¿no se parece al que jugamos cuando vino Carlos? Rome. Bueno, me presentó Chris también, ahí en Raven Forks, en Ravens. No, no, para nada. Ok. Este es muchísimo más to the point, más al grano. Este, vas comprando losetas, las vas acomodando y estás tratando de cumplir ciertas condiciones de distribución en tu terreno para poder poner las maravillas. Y las maravillas te dan puntos y vas subiendo en unos tracks, los tracks no puedes regresar, simplemente te van desbloqueando tu población y la población te va a dar eventualmente puntos de victoria. Entonces, el acertijo está en cómo poder eficientar la distribución de tu mapa para que con una sola loseta puedas llevarte dos o tres maravillas y acomodarlo y que no se te acabe el espacio y ganarle a los demás. Buenísimo. El, el con el que yo lo asociaba mentalmente era con Foundations of Rome. No, no. Que nos presentó Chris. Ándale. Maravilloso juego, hermosísimo. Ajá, está bien. Jamás lo tendré en mi ludoteca, pero bueno. No, por supuesto. Si quieres una opción a Foundations of Rome, búscate Magna Roma. Ok, ese creo que también lo he visto y es más, más compacto, ¿no? Sí, y con más carnita que Foundations. Pero no tan bonito, eso sí, no tan bonito. Foundations es una chulada, pero híjole, no. No, no, no. Necesitas este, ser dueño de Raven Fox para poder tenerlo en tu ludoteca. Saludos nuevamente. Saludos. Sí, es muy padre. Sí, está chido. Uno de los que también me hubiera gustado probar este año y que no hemos abierto, este, Omar. Es el de... No sé cuál. El O'Toole, que nos acaba de llegar. El Fit to Print. Fit to Print, sí. Así es, Fit to Print. No lo has jugado, yo ya lo jugué. Oye, ¿y qué tal, Josh? Me gustó, no es algo que yo tendría en mi colección. O sea, honestamente sí está muy sencillo para lo que a mí me gusta. Pero el hecho de que sea en tiempo real y estás así de, me llevo este artículo, ay, no me conviene. Me llevo este otro, ay, no me conviene. A lo mejor sí, que no sé qué. Entonces, el acertijo de armar tu periódico está padre, muy lindo. Pero no sé, o sea, no me voló la cabeza. Lo disfruté, pero también siento que fue porque lo jugué de dos jugadores. Si lo hubiera jugado de más, a lo mejor el caos de estar robando las piezas y con el tiempo encima y demás, a lo mejor lo hubiera disfrutado un poquillo más. Entonces, sí, esa es mi impresión. Me gustó el juego, no me voló la cabeza, está lindo, pero al menos la temática es súper original porque no hay muchos juegos de armar tu periódico. Ahí, este, sí, el Penny Press está bellísimo. Sí, puede ser que siempre sale como ejemplo, o sea, no, no, si yo te digo hay otros juegos que intercambian en el Mediterráneo, pues me avientas sin cuenta, ¿no? No, no, pues tampoco conozco tantos. Oye, este, sí, y ¿sabes por qué comentaba el Fit to Print, este, Omar? Porque creo que es el tipo de juegos que a lo mejor sí se puede cumplir en alguna reunión familiar de cierre de año. Sí, sin problema. Me lo mencionaste. Porque, este, pues creo que es el primero que tenemos en tiempo real. Yo siempre he esgrimido aquí en el podcast que no me gustan los relojitos de arena, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es el primero que tenemos más o menos de ese tipo. Y también el comentario ha venido en que olvídate de la estrategia o las mecánicas del juego, o sea, es un juego muy de ocasión para pasarla a toda madre y que todo el mundo, incluyendo este, con quien he platicado que anduvo por ahí en Essen, me han dicho que, que puta, esas mesas donde estaba jugando Fit to Print estaba de huevos el ambiente. Entonces, se antoja jugarlo. Entonces, se antoja jugarlo. Esa es la razón por la cual, este, creo que ese sí podremos darle en estos días. Órale, sí, como para Daniel y su dinamismo. Ándale. Que tanto quieren. Ahí está. Órale. Dinamismo, pues se van a poner a bailar en la mesa, ¿o qué están esperando del juego de mesa, por Dios? Cúmpreles el, el, ¿cómo se llamaba? El bópito, el, que era como un Simón dice, pero así de, gira, torce, no sé qué. Sí, justo, justo eso. Había también un pinche chile que gritaba o no sé qué chingados, ¿no? Que te aventabas. Sí, que lo tenías que aventar. Ese es. De Futurama. Hijo de la. No, bache. Listo, pues tienes algún otro, Omar, porque, este, digo, de los que jugamos este año rápidamente les digo, les digo un par. Earth me gustó mucho. Sí. Lacrimosa me gustó mucho. A mí no. ¿Por qué no te gustó, Josh? ¿Cuál fue la, ya nos habías dicho incluso, pero recuérdanos? Honestamente no se me, no me voló la cabeza el hecho de estar metiendo las cartas en tu tablerito, pues simplemente equivale a juego una carta boca arriba. Tengo una carta boca abajo. No, no le vi mucho más. Este, las mecánicas que tiene se me hicieron, que ya las había visto en cualquier otro juego de mesa, o sea, no se me hizo revolucionario. Y, y también el hecho de, de estar manipulando la, ¿cómo se llama? La partitura abajo, que es con control de áreas. Siento que se presta muchísimo, muchísimo a un kit making y las, los puntos están, siento que están un poquillo desbalanceados ahí en comparación a otras cosas que puedes ir haciendo. No sé, no, no me llenó, no me llenó, pero tengo que decir que mucho de eso es porque yo finalmente esperaba tener un juego de música que se sintiera la temática y aquí honestamente, pues no. Nada más es gestión de recursos y ya, no, nunca me sentí músico, nunca, nunca sentí algo de ese, de lo que yo esperaba del juego. Y entonces, pues me quedé con, solo viendo el esqueleto y pues ese esqueleto como que no me llamó la atención. Sí, no, la cremosa sí, no fue para mí. Qué bueno que lo disfrutaste, Mario, porque la copia que tienes es la mía. Sí, no haces el favor de correrla de este lado. Y sí, y me gustó, y nada más estoy completamente de acuerdo contigo, yo sigo todavía a la espera de ese juego acerca de música. No lo hay, o por lo menos no, no lo conozco. O sea, se presta porque es un tema bien interesante. Y efectivamente las partituras no hacen ninguna referencia a partituras, los símbolos musicales no hacen referencia a la duración o a la intensidad de lo que es la anotación musical. Es decir, se aleja temáticamente de todo el tema musical y creo que intentan hacer algo ahí con el tema histórico de Mozart. Pero sí termina siendo ahí una, pues una mezcla de hacer cosas y lo que sí, pues digo, habría que jugarlo más para saber si efectivamente se siente que algo pese más que otra parte para darte puntos, ¿no? Lo que pasa en todos los juegos. Entonces, viento, Josh. ¿Tú tienes algún Omar? Pues en realidad, digo, viendo aquí rápido la biblioteca y eso que va llegando de maldito. Turing Machine fue uno de los que descubrí, me gustó y me llamó la atención. Pues simplemente es como un tipo de juego, diría, un poquito diferente, más desafío matemático, más tipo... Esa cosa es un... No, más Sudoku, más rompecabezas, etcétera, etcétera. No, Turing Machine es más un estudio sociológico que un juego de mesa, ¿no? No, me gusta, te digo, lo considero diferente porque sí me parece como un desafío, pues sí, diferente, tal cual. Porque pues no es precisamente que te tengas que meter con mecánicas y con tal cosa de estas, sino que simplemente es, pues, encontrar el código de cierta forma. Y me gustó mucho, lo disfruté y nada más. Creo que cumple su cometido de ser de deducción muy, muy concreto y natural. O sea, no tienes que recurrir a otra cosa más que sacar tus conclusiones rápidamente y lo más precisas posibles. Es más rápido que los demás, es para jugarse solito también, pues, termina jugando solito. Pero como rompecabezas mental está increíble, ¿no? Está chido. Pudiera ser un libro, ¿no? Más que un juego. Pudiera ser una aplicación o un programa de computadora más que un juego. Pero físicamente se ve muy atractivo y lo hicieron muy bien. Esas tarjetas son chulísimas. Sí, me gusta. Y ya, ¿no? Recuerda otro. Pues, seguramente ahorita, como siempre pasa, terminando el programa nos vamos a acordar de un chingo. Sí, claro. Este, Autobahn también llegó. Autobahn. Me gustó muchísimo. Libertalia también lo jugamos este año, ¿no, Omar? Sí, sí. Lo presentaron este año. Fue de los que tuvimos y llegaron ya sobre el final. Este, tú y Josh, así rápidamente que te hayan presentado juegos. Sí, una lluvia de juegos. Pues nada, o sea, es por rescatar la convivencia que tuvimos nosotros. Creo que el conocer Pan Am me gustó bastante. Es un juego que había escuchado cosas buenas de él, pero como que nunca le había prestado tanta atención. Y lo disfruté mucho. Ya cuando lo jugamos me gustó cómo tienes que manejar tus cartas y todo. Obviamente me gusta más cuando te dicen desde un inicio que tienes dinero y no nada más te lo desaparecen, pero... Sí, 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 siempre, o sea, ¿cómo se te pudo olvidar eso? Todavía recuerdo tu mirada de confusión de pues cómo le hacemos, cómo ajustamos el ingreso para estar comprando cosas y de repente te digo así nomás, oye, ¿y no tiene dinero? Y nada más veo cómo tus dos cables empiezan a hacer chispas y dije, sí, es cierto. Y todavía levantas el inserto y ahí estaba el dinero. No, no te pasas. Perdón, pues sí, había que ajustar el ingreso y dijimos, pues ¿cuál ingreso? No existe tal cosa aquí, güey. Entonces, todo bueno. Y bueno, hasta ahora es anécdota, ¿eh? Este, por favor, no cruces esas fronteras de abusar de la burla porque puedo sentirme y a mi edad puede ser hasta una consecuencia de salud, güey. Entonces, respétame. Ay, no, ahora hasta chantaje emocional me saca. No, no te pasa. Es para que inviten los teguinos ahí en Guadalajara. He hecho. ¿Saben qué me probé? Ah, pues los probamos ahora sí en real porque yo ya me han hecho dudar. Siento que el teguino que probé ni era teguino aquí en la Ciudad de México. Entonces, quiero ver cómo es el teguino de Guadalajara. Yo me acordé de los Libélula. O sea, jugué Mysterium. Jugamos ahora Dixit. Ok. Creo que es una naturaleza de juego que no nos pertenecía. Ya se los dijimos en episodios pasados. Pero me gustaron. Sí los disfruté. Un plan un poquito más diferente, más personal, social, como quieran decirle. Sí, sí, sí. Se lo pasó uno bien. Están chidos. Y digo, no sé, a lo mejor hasta soy medio dios en un sentido. Pero en el caso de juegos como Dixit o algunos otros, incluyendo, y así tal cual lo digo, el rol y lo demás. Para mí, para mí están así como un poquito fuera de establecerse como dentro de mi universo de juegos de mesa. Es normal, así como no todos los juegos son para todos, pues cada quien tiene preferencias por alguna categorización o alguna naturaleza de algunos juegos. Yo siempre lo he dicho, es como decir, me gusta la música, güey, a ti, pues también me gusta mucho. Me gusta bailar, ah, cabrón, espérate, pero, pues, ¿qué tiene que ver? Pues sí mucho, o sea, bailar tiene que ver mucho con la música, pero no tiene nada que ver, por otro lado. Entonces, nada más es ese enfoque. No dejo de disfrutarlos, Dixit me gustó, lo que hemos hecho en el Scylla, en el Juegos Party y estas otras cosas igual me gusta, pero sí no es algo que predominantemente esté en el disfrute, ¿no? En un caso personal. Es más, Dixit me sorprendió. Dixit me sorprendió porque realmente está, tiene cosas que a veces siente bien lo que estás haciendo, ¿no? Está chido. Sí, es correcto. Y, pues, bueno, yo creo que ya le fue muchísima antojadera porque nosotros mismos acabamos ahí haciendo un reminder de las cosas que no hemos jugado que tenemos aquí y, pues, también uno sale lastimado y luego, como Mario, ya hay que cuidarle el corazoncito, que no se nos vaya a chico palar. Ya vamos a ir cerrando, pero... A cualquiera. Ok, pausa, pausa. Pausa, pausa. Yo ahí voy a manifestar a que el 2024 va a venir el Worms. Se me pasó el Kickstarter, no me quisieron apoyar aquí. Sí, señor. Claro que sí. Entonces va a llegar. Yo me prometo, les prometo que les voy a decir qué onda en la próxima temporada. Pues ya, ya veremos. No jugamos tampoco Bruxelles, híjole. También. Ah, ahí sí te llegó. ¿Qué es el 1800? No sé qué. Sí, por supuesto. No, es una chulada de juego, ¿eh? Y, por cierto, ahí sí tengo queja porque le hace falta un disco, le hizo falta un disco. Sí, es cierto. Que bien puede reemplazar o meterle algo ahí, pero todavía estamos ahorita en la ventana de devolución. A lo mejor nos animamos a pedir el reemplazo en Amazon, no sé. Pero también está, híjole, tantos que hay independientes. A mí me gustó mucho Bruxelles, pero no llegó al top 10. Hubo 10 jueguitos que me gustaron más que Bruxelles todavía. Sí estuvo difícil este año, pero es buen juego. Mira, te voy a hacer una recomendación, te voy a hacer una recomendación porque de por sí todos somos medio despistados en el mundo lúdico. Entonces tú puedes titular un video que se llame mi top 10 de los 20 juegos más chingones de 2023. Entonces ya te abre el doble de posibilidades, ¿no? No, Mario, estás viendo que estoy dividiendo mi top 10 del 2023 en dos partes todavía. Pero no, ya es demasiado, ya. ¿Qué más quieren de mí? Listo. Pues nada, ya programación tenemos para el siguiente año, ¿verdad? Ya se dieron cuenta, entonces episodios que se pudieran venir, que ojalá se vengan. Claro que sí, material ahí. Pues listo, Josh. Y pues ya esperamos verlos la próxima temporada, vamos a tomarnos un break porque pues la salud mental lo ocupa. Mario tiene que reforzar el corazoncito, yo tengo que cuidar mi espalda y mi voz, que de eso vivo no es cierto, pero bueno. Sujeto a restricciones, ¿eh? No se despidan, puede ser que regresemos, puede ser que no. Puede ser que no. ¿Verdad? Entonces, este, nada. Simplemente es un parón por las fiestas, por el año, por nuestra salud, ya dijo Josh, en efecto. Hay un serio compromiso entre nosotros, entre el equipo, de pasarla bien, lo más que podamos, mientras hacemos esto que hacemos y que con gusto sabemos que nos acompañan. Pero también pues debemos, de repente, atender o reatender ciertas cosas, pues de forma humana hay que hacerlo. Entonces, no se desconecten, vamos a estar aquí al pendiente de poder reintegrar nuevamente con nuevas ideas muy frescos. Yo personalmente y de primera mano quiero aprovechar para agradecerles todo el apoyo que nos han dado la retroalimentación, sus muestras de cariño en todos lados, tanto en los medios digitales como en persona y cuando hemos coincidido por ahí en muchos lugares, porque esa es la finalidad, ¿no? Conversar y pues dar nuestras opiniones y estar o no de acuerdo con muchas cosas, pero pues que siempre sea el tema lo que sobreviva y siempre sea la afabilidad y la confianza y el cariño entre todos los amantes de este bello hobby. Entonces, pues creo que eso se ha cumplido y nos lo han manifestado, los queremos mucho. Y atentos por acá para lo que pueda venir, muchas gracias a todos. Y también ustedes dos, canijos, Omar y Josh, han sido bien profesionales y han sido bien entregados y comprometidos. Y es por ello que pues ya tenemos esta continuidad y esta seriedad y este reconocimiento y cariño de los demás ganados. Un saludo también a Javi, que sigue siendo parte del crew, en donde quiera que puedan dar. Un saludo y un gran abrazo, porque pues ese es parte del origen de todo esto. Entonces, nada, pues ustedes, adelante. No, pues ya nada más que nos estamos poniendo sentimentales, pues yo quiero agradecerles por la oportunidad de estar en este podcast. La verdad me la he pasado increíble, espero haber podido aportar algo para ustedes, para la audiencia que ustedes ya tenían ganada, de la cual, pues agradezco también que me hayan adoptado y me hayan aceptado. No hayan empezado a linchar a Mario y Omar con amenazas de saquen a Josh o los dejamos de escuchar. Híjole. Pero, ah bueno, no me las digas. Y no. No, ni modo. Entonces, bueno, esas personas para este entonces yo creo que ya no escucharon, así que pues ni modo, lástima. Pero sí, la verdad me la he pasado muy bien, he disfrutado mucho lo que hemos platicado, las experiencias que hemos contado aquí, las personas que hemos conocido y nos hemos acercado gracias al podcast. Y pues desde luego me, de todo, de todo, de todo, me llevo dos grandes amigos. Ahí los estaremos viendo el próximo año. Sí, pues sí. Si ahora voy yo a terminar el programa, pues qué les puedo decir. Una experiencia que ya, ya de casi dos años, ¿no? Que llevamos trabajando en esto. Se la paso uno genial. Es en verdad de mis días favoritos de la semana. El saber que voy a estar con ustedes y platicando con quien sea que vaya a venir. Por tanto, les agradezco a los que nos escuchan. A los que amablemente han aceptado venir y nos tienen la confianza de participar con nosotros. Que también se la paso uno excelente. En verdad, a todos, amigos, conocidos, a los que en medio les hemos hecho una promesa de que tienen que venir y no les hemos dicho nada. También, en verdad, gracias. Esperemos que se logre. Y a todos. No voy a decir nombres porque si no se me van a olvidar un par. Ya empezaste, ya la gente ya se sintió. Ya se sintieron los otros. Ya les borré el... ¿Qué dije? Son muchísimos, son tantos. Ellos saben, digo, ustedes saben a quién nos referimos y también a quién, pues no tenemos la fortuna de conocer de primera mano, pero que sabemos que nos han acompañado aquí. Pues que tengan un cierre de año lleno de bendiciones. Que sean felices, que sigan disfrutando cosas. Y pues ya, ayúdenme. Sigan jugando. No, y pues de plano están ya ahorita con la garganta rota y la lagrimita a punto de salir. No se preocupen porque nos pueden escuchar en todos los episodios pasados, en todas las plataformas del podcast. Andamos en Instagram, también en YouTube. Los sábados en el canal de Geek Night Games. Nosotros nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Feliz año nuevo y espero hayan pasado una bonita Navidad. Tomen agua, ponche, cerveza, noche buena, aprovechando que está ahorita en temporada. Yo, Josh, les digo adiós. Y cedo el micrófono para que Mario y Omar se despidan. Y recuerden, no dejen de pistear. Digo jugar. En temporada, dijiste, yo pensé que ibas a decir que está en promoción la cerveza. Ya está, pues aprovechen todo lo que tenemos por ahí pendiente. Aprovechen toda la unión familiar, el regocijo, el poder replantearse muchas cosas en su persona y en su entorno para que podamos cada vez ayudarnos a ser mejores y encontrarnos en el espejo del que tenemos adelante, ya sea en la jugada o en la vida misma. Un abrazo a todos. Feliz fiestas. Sí, en efecto. Jueguen mucho. Creo que ahora si les faltó decir eso. Pero nada, muchas gracias nuevamente, en verdad, por dejarnos acompañarlos ahí auditivamente, aunque sea un par de horitas o 15 minutos, lo que sea que escuchen de nosotros. Pero pues qué bueno saber que estamos generando algo y que esto va para arriba. Ya lo dijimos, no es un adiós, es un hasta pronto. Entonces, felices fiestas. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Feliz Día de Reyes. Y nos vemos. Gracias. Sean felices. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.